Hola, muy buenas. Bienvenidos otra semana más a Goosey Bakes. Mi nombre es Antonio Gusano, soy cocinero y pastelero y esta semana vamos a realizar una elaboración salada. Ya que la anterior elaboración fue un poco más calórica, esta semana la vamos a mejorar un poquito más con una elaboración para toda la familia, que se puede hacer con los niños, ahora que estamos un poquito encerrados en casa, y así pues también interactúan con los papás y con la cocina. Bueno, pues la elaboración de esta semana va a ser una moussaka de berenjenas, a la cual vamos a tener el gusto de ponerle mozzarella, tomate y un aceite de albahaca. Si tenéis la suerte de encontrar la albahaca, porque yo por ejemplo no la he podido encontrar, así que haré una pequeña excepción, pero la elaboración sería completamente la misma y solamente voy a cambiar un ingrediente, pero a la hora de hacer el aceite de albahaca va a ser igual que como lo voy a hacer yo. Por si lo encontráis y lo podéis realizar así, mejor. Y si no, pues bueno, pues la hacéis como yo o con otro tipo de ingrediente que le pueda ir bien. Así que nada, pues vamos a comenzar. Bueno, y estos serían los ingredientes de nuestra elaboración de hoy. Tendríamos una mozzarella cortada entera. Al gusto yo preferiría utilizar una mozzarella de búfala, porque tiene muchísimo más sabor que una mozzarella normal, pero bueno, eso ya está a gustos. Le he echado un poquito de albahaca seca y un poco de orégano con un poco de aceite. 200 gramos de tomate triturado, ¿vale? Tomate triturado, eso ya al gusto. Lo podéis comprar o lo podéis hacer yo por ejemplo. Le he añadido un poquito también de orégano. Como 100 gramos de cilantro, esta es la variación. Voy a utilizar cilantro en vez de albahaca, pero sería la misma forma si tuviéramos la albahaca. Luego tendríamos una berenjena entera cortada en rodajas finas. Y por último, para decorar en la parte superior y para derretir en el horno, voy a poner un poquito de queso provolone, ¿vale? Como 5 unidades, bueno 5 unidades cortadas de este tamaño. Yo siempre elaboro aproximadamente para dos personas, ¿vale? A la hora de la decoración voy a utilizar un cortapastas, ¿vale? Si no tenéis un cortapastas, perfectamente lo podéis hacer en un recipiente individual de cristal o como si fuera una lasaña normal. Y a la hora de quitar el molde, como van intercaladas las cosas, voy a utilizar mejor el cortapastas. También para el queso he utilizado otro cortapastas de como 3 centímetros de diámetro y ya pues eso, eso va a gustos. Cada uno en casa que lo corte como más le guste. Así que nada, pues vamos a empezar con la elaboración. Bueno, pues aquí comenzamos con la elaboración de hoy. En esta sartén en la que previamente he puesto un poco de aceite, vamos a empezar a dorar las berenjenas. En este caso que veis aquí, con agua hirviendo, simplemente con agua hirviendo, vamos a escaldar un poco el cilantro. Y me diréis, ¿y para qué escaldas el cilantro? Pues muy fácil. Una vez que vas a hacer o realizar un aceite, es recomendable que previamente se escalden un poco las hierbas. Ya que potencia muchísimo el color y a la hora de triturarlo, esto no se oxidaría. Si no lo hiciera y directamente lo triturara, el aceite saldría un poco oscuro. Y con esto podemos hacer que el aceite es algo un poquito más verde intenso y a la hora de elaborar un aceite para varios días, pues perdure más en el tiempo que se lo hiciera de forma normal. Así que nada, introducimos el cilantro. Nada, unos segundos, ¿eh? Y lo quitamos. ¿Veis cómo va cambiando de color? Y es un poco más intenso. ¿Veis cómo va cambiando de color? Y es un poco más verde. Depende un poco de cuánto queréis hacer en casa. Si queréis hacer más para tener para otras elaboraciones, podéis hacerlo o podéis hacer solamente para hoy. Yo voy a aprovechar y voy a hacer un poquito más. Seguimos sacando en el plato para reservar para después. Este sería el color que hemos obtenido para el aceite. Es un verde muy intenso y se ha hecho previamente escaldando. Con esto conseguimos este color. Así que ahora directamente vamos a terminar con el montaje. Bueno, pues yo ya he preparado la bandeja del horno con un molde individual de cristal y otro con el cortapastas para enseñaroslo cuando terminemos. Se hace directamente en la bandeja del horno con un poco de papel. Tengo el horno ya precalentando a 180 grados aproximadamente entre 15-20 minutos. Nada, tan fácil como ir comprobándolo, ya que vamos a poner queso en la parte superior, pues que coja un color agradable. Y nada, vamos a comenzar con el ensamblado del plato. Si tenéis en casa, podéis utilizar también un poquito de sal maldon, que es sal en escamas o un poquito, bueno, si no sal fina o si os gusta también podría ser sal gorda. También se puede ir agregando el aceite a medida que lo vamos ensamblando para que tenga un poquito más de sabor y no solamente por encima. Sí, ya tendríamos el plato acabado. Ahora solamente tendríamos que meterlo en el horno. El tiempo, como hemos dicho antes, entre 15-20 minutos a 180 grados. Bueno, pues transcurrido el tiempo de cocción, porque como podéis ver, se ha quedado crujiente por arriba y blando por dentro. El provolone tiene un tiempo más de cocción. Eso sí es verdad que le cuesta un poquito más ponerse dorado. Lo que sí me he dado cuenta es que si hacéis la salsa de tomate, puede soltar un poco de agua, ¿vale? Pero bueno, eso es normal, ya que la salsa es natural. Como podéis ver, este plato se puede hacer para cuando tengáis visita en casa, cuando podamos tener visita en casa. Es bastante llamativo y yo creo que bastante sorprendente a la vista. Y ya estaría. Este sería, pues, el plato que tenemos para hoy. Musaca de berenjena con mocharela y aceite de cilantro. Ya hemos hablado lo del aceite, mejor aceite de albahaca. Pero bueno, espero que os guste. Bueno, pues hasta aquí la receta del día. Ya sabéis que podéis hacer multitud de variantes con la lasaña. Podéis integrarle algún tipo de carne, si os parece demasiado pocos ingredientes, como puede ser pollo, ternera, cerdo, y hacerlo muy parecido a una lasaña. Bueno, para mi gusto. Se queda bien así porque tiene mucho queso y a la vez es de un poco pesado, así que es vuestra elección. Como os digo en los anteriores vídeos, si os ha gustado, siempre un like nunca viene de más. Os podéis seguir suscribiendo a aquellas personas que todavía no la hayáis hecho y, bueno, pues, que corra un poquito la voz para que lleguemos a más casas y el confinamiento sea un poquito más divertido en cada una de ellas. Así que nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo y feliz confinamiento a todos y feliz día. Así que nos vemos para la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!